¿Te has preguntado alguna vez cómo somos capaces de respirar, hablar o caminar? Podemos realizar todas estas funciones y muchas más gracias a nuestro sistema nervioso, que está formado por un conjunto de órganos y estructuras que perciben, procesan y transmiten la información dentro de nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por los nervios que recorren nuestro cuerpo. Dentro del sistema nervioso central tenemos el encéfalo, que está situado en el interior del cráneo y se divide en tres regiones, el cerebelo, el cerebro y el tronco cerebral. El cerebelo integra toda la información que recibe desde el cerebro, la médula espinal y los receptores sensoriales que hay por todo nuestro cuerpo y además coordina nuestros movimientos. El cerebro está formado por unos 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. ¡Sí, sí! ¡100.000 millones! Es como una especie de ordenador que controla todas las funciones de nuestro organismo. Las neuronas del cerebro pueden enviarse mensajes entre sí y transmitir información a todas las zonas del cuerpo a través de impulsos nerviosos. Todo esto lo hacen con la ayuda de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Hay muchos tipos diferentes de neurotransmisores. Algunos estimulan las neuronas, haciéndolas más activas, como el glutamato, mientras que otros inhiben su actividad, como el GABA.